Llego tardísimo al colegio Parkour extremo Voy a llegar tarde chicos, dejen un like Porque voy a llegar muy tarde Llegó, llegó, llegó Llegué Estoy en la escuela y llegué 30 minutos Temprano, ahora sí Me estoy anticipando chicos porque Todo el mundo está diciendo que yo siempre llego tarde Al colegio y soy el último así que Voy a ser el primero y los voy a esperar A toditos aquí, a Catanuncia A Blanco, a Dolar, a todos Hasta la... ¿Está Pumni ahí? No, no, no te distraigas Juancho No te distraigas, tú tienes que llegar temprano al colegio ¿Qué voy a hacer? Creo que todo está arruinado Estás llorando Pumni Pero no te preocupes Juancho, ignora Esta situación, tú lo único que tienes que hacer Es llegar temprano al colegio Siempre llegas temprano pero siempre te distraes Ese es mi problema, que siempre me distraigo Ok, no pasa nada Mira a alguien que pudiera ayudarme Chicos, miren ahí está Pumni Alguien tan bueno Alguien tan bondadoso Alguien de buen corazón De buen corazón Chicos, es que Pumni está ayudando Creo que la voy a ayudar Está llorando y necesita de mi ayuda Y puede que no tarde tanto A lo mejor no llegue tarde al colegio Pero miren Ustedes están de testigos que yo aquí llegué primerito Llegué temprano, eh ¡Pumni! Voy a tirar de este juego ¿Cómo que te vas? Pumni, te podrías lastimar si te tiras Además tampoco está gasto ¡Mejor de este! ¡No, no, no! ¡Espera! De ahí sí te lastimas mucho Pumni ¡Espera! ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué te vas a tirar del tobogán? ¿Por qué no encuentro a alguien que me pueda ayudar? Eh, ¿pero qué es lo que necesitas? Creo que no podré hacer mi siguiente show, Juancho Eh, ¿pero por qué? A ver, y te... No, 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 espera Tú eres muy buena para tus shows Eres muy buena para los malabares Y estás aprendiendo a contar chistes Cuentas muy malos chistes Pero estás aprendiendo ¿Qué más tú de tu show? Sí, ya no hay más malabares No entiendo, ¿qué está pasando? Tiraste un huevo al cielo Y no lo agarraste, Pumni ¿Tan mal estás? Sí Y me dijo Jax Que ahora tengo que hacer un show bajo el agua Pero yo no sé nadar ¿Qué? ¿Y se lo dijiste a Jax? Sí, se lo dije Y me encerró allá Y me dijo Vas a aprender a nadar Por las buenas o por las malas No me... ¿En serio te dijo eso? Sí Y ahora estás acá sufriendo Escúchame, Pumni Tenemos que hacer algo Tú tienes que dar ese show Para demostrarle a Jax Que tú eres buena Que él te pone un reto Y tú eres capaz de cumplirlo Porque así somos, ¿no? Sí Pero... No sé nadar, entonces ¿Cómo le hago? Mira, Pumni Busqué algún instructor por aquí Pero... Creo que todo está desierto Creo que todo está destruido Creo que no hay nadie Creo que todos se fueron Y nos abandonaron aquí O no lo sé Tal vez es porque es de vacaciones No es que seas vacaciones Es que está demasiado temprano Pero escúchame Al menos tenemos mucho tiempo ¿Qué día es el show? Ahora en la noche ¿Qué? ¿Puedo aprender así de rápido a nadar? Eh... No, no Bueno, es un poco difícil Pero sí Con un buen instructor Y un buen... ¿Tienes dinero? ¿O no tienes dinero? ¿Puedo pagar con pizza? Bueno Creo que va a ser un poco complicado Sin dinero Y sin... Un instructor Y sin las bases principales Y sin una piscina Pero... A ver A lo mejor en esta ciudad Puede haber alguien que sepa nadar Sepa donde hay una piscina Y pueda enseñarte Pero ¿Quién? ¿Quién puede enseñarle a Podme? Chicos Es que yo no sé Quien sea bueno Nadando No he visto a nadie Por aquí desde hace días Es verdad Alguien en la ciudad Que sepa donde haya una piscina Que sepa nadar Sepa ayudarte Y sea tu amigo Pero ¿Quién? Ay... Déjenme en los comentarios ¿Qué podría ayudarle a Podme? Estoy demasiado... Creo que está muy difícil eso ¿No crees? Sí, Pumni No se me ocurre a nadie ¿A ti se te ocurre a alguien Que te pueda ayudar? No No se me ocurre a nadie Alguien que sepa nadar muy bien Alguien que sea súper fuerte Que aguante mucho la respiración en el agua Y aparte que me caiga bien Que te caiga... Y es difícil que alguien te caiga bien, ¿eh? Ajá Ay... Yo creo que... Yo creo que no No vas a poder, Pumni No vas a poder Entonces creo que cancelaré el show Y me voy a ir de aquí Para siempre No lo hagas, Pumni Espera Tengo una pregunta ¿Cuánto dinero se pierde Si no haces el show? Dos millones Yo sé nadar perfectamente, Pumni Soy el mejor instructor de esta ciudad ¿Sabías que yo instruía a los instructores? ¿En serio? Así es Mira, este cuerpo y esta calva Saben nadar perfectamente Me hago 300.000 kilómetros De puro pechito A ver, vamos a verte Mira, mira, observa Observa, observa Soy el mejor nadador de la ciudad Eres perfecto para enseñarme a nadar Así es Mira, te conozco Te caigo bien Soy el mejor instructor de todos Cobro baratísimo Solo quiero el 10% de esos 2 millones ¿Está bien? Solo tengo esto Para darte por el momento Ok Luego me pagarás Cuando se haga el show Hablamos de dinero, ¿ok? Mira, yo también conozco lo primordial Conozco dos lugares El primero Es este de acá Pero creo que no funcionaría Como para una piscina Aquí no puede aprender nadie Pero podemos aprender Las primeras bases ¿Ok? Ajá Perfecto Mira, busquemos un traje de baño Para ti ¿Tienes traje de baño? No, no tengo Al aguapato Ah Perfecto Mira, aquí no te puedes ahogar Ok Creo que no te puedes ahogar, ¿verdad? Yo creo que no Listo ¿Esto es seguro? Es segurísimo Es para los niños Acá prácticamente es un jacuzzi Te voy a enseñar Mira, no Es imposible que yo me un... Pero Pamni 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 Sal de ahí Pamni, sal de ahí Cuidado Oye Se está ahogando de verdad Pamni No te preocupes Tranquila, tranquila, tranquila A ver Vamos a ignorar este bloque de aquí Espera Agarro otro bloque de afuera Tú no piques nada, ¿ok? No piques nada Tranquila A ver Listo Ahora sí Te voy a enseñar las bases que me enseñaron a mí como... Yo creo que... Diría, ¿no? Bueno, sí, también En ese bloque es imposible que te hundas y puedes aprender Te voy a enseñar Existe el nado, ¿ok? ¿Cómo puedes nadar? Primero tienes que aprender a flotar, ¿ok? Pero yo no sé flotar Mira, para aprender a flotar tú tienes que ser... Como una tabla Tienes que ser una tabla sigilosa de esas que flotan en el agua Y solo subir Mira, mira, mira Ya sé dónde me puedes enseñar a nadar, ven ¿Dónde quieres que te enseñe a nadar? Aquí hay mucha más agua ¿En dónde? ¡No, no, no, Pamni! ¡Espera! Pero ahí es imposible ¡Pero ahí se me ha hecho un clavado! ¡No, Pamni! ¡Es el mar! En el mar no se puede aprender a nadar ¡Es muy difícil! ¡Te vas a ahogar! Tengo un problema, tengo un problema, chicos ¡Pamni se está ahogando! ¡Pamni! ¡Pamni, espera! ¡Yo te saco! ¡Ve abajo! Mira, Pamni En el mar es muy difícil aprender a nadar El mar es traicionero ¿Estás bien? Creo que traje agua No, 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 Pamni Escúchame Ven Creo que llegó la hora de enseñarte en un lugar mejor En un sitio más adaptado para ti Ven, sígueme Subamos por acá No te preocupes, Pamni Te voy a llevar a un sitio En donde vas a aprender sí o sí, ¿ok? Ven aquí Tú no te preocupes Tienes al mejor instructor del mundo Me voy a encargar de que aprendas 100% a nadar ¿Y estamos? ¿Tengo que haber venido yo por acá? No te preocupes Te voy a enseñar la piscina Aquí tenemos una piscina totalmente preparada Para que tú aprendas a ir ¡Cuidado! ¡Aquí no me hundo! ¡No, no! ¡Pero ten cuidado que iba a parte de onda! ¡Ay, Pamni! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Ahí está! Mantente en esta parte, pandita Mientras aprendemos, ¿ok? Sí De aquí no me muevo entonces No, no te muevas Mira, lo primero que tienes que hacer es aprender a nadar Vamos a ir de orilla a orilla De aquí a acá Aprendiendo a estar acostado Y tirando una que otra patadita Uno, dos Eso, eso, eso ¿Así? ¿Lo estoy haciendo bien? Sí, hacia arriba, hacia arriba Eso, Pamni Uno, dos Uno, dos Se va a ir a otro lado Muy bien, muy bien Sientes que no estás tocando el suelo, ¿verdad? Yo creo que ya puedo nadar allá ¿Qué? No, 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 Pamni No puedes Pero acabas de aprender solo a dar patadas Y no a hundirte O tal vez allá adentro No, no, no En esa pecera no se puede Moriridas ¿Sí? Pues claro Mira, Pamni Sigue haciendo eso Y ahora moviendo los brazos Pamni Eh, creo que no es Estoy preparada Estoy lista No creo que estés lista, Pamni Creo que es mejor después ¿No crees? ¿Seguro? Eh, sí Cuando aprendas un poco más Te prometo que te voy a enseñar A hacer los mejores clavados del mundo Como este Mira, mira Tú ponte Tú ponte aquí Aquí Ahí Pero Sí, sí, sí Déjame al menos darte una base Para poder saber Cómo te tienes que clavar Solo observa esto Mira, hasta aquí A ver, te observas Tú primero Mira, lo voy a hacer primero Primero hay que agarrar Un poquito de impulso, ¿ok? Ajá Solo un poquito más Hay que agarrar buen impulso, Pumni Ya no te escucho Hay que agarrar buen impulso Bueno ¿Quién es el señor Confucio? No lo conozco No, Confucio no Que voy a agarrar impulso ¿Que le vas a hacer qué, Confucio? No, que nada Allá voy Voy a agarrar un poquito más Si el señor Confucio sabe nadar Entonces, ¿por qué me das clases tú? Ya voy para allá A la una A la dos Y a las tres, carrerón Vamos, vamos Hay que agarrar el mejor impulso de todos Sin parar A echar el mejor clavado de todos Allá voy, Pumni Corriendo Voy Allá voy Allá voy Corriendo Corriendo Agarrando impulso ¿Estás bien? Agar 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 Llamo a un médico Ay Llamo a un médico, Pumni Ay Estoy muy cansado Agar Lo hice Aprendiste Lo hice también Entonces, ¿es como si te hace un clavado? Ay, sí Más o menos Pero, pues, los que yo he visto en la televisión no son así Entonces, ¿cómo son? Se tiran hasta de un quinto piso Con una alberca súper gigante Y más honda, más profunda No, 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 no Eso es lo que hacen los novatos Los profesionales como yo toman impulso y se tiran un clavado Así de profunda como aquella cosa que está allá, la pecera Que no, no vamos a meter a esa pecera, Pumni ¿Quieres morirte o qué? Aún tienes muchos shows que dar Oh, oh, el del mal Que no, mira Hagamos una cosa Si te tiras un clavado igual de épico al mío Te prometo que te voy a llevar a dar una clasecita al mar Ok, ok, ok Entonces, ¿agarra impulso? Sí, agarras impulso y te clavas en lo hondo Dale, te estoy observando Ok, ok No tanto impulso porque puedo salir volando Ok, me quito del medio Dos Tres Ahí voy, ahí voy, ahí voy Me da miedo ¿Qué? Pero, Pumni, qué cobarde ¿Cómo que te da miedo? Sí, vamos muy bien Es que, cáchame Tú, tú quédate ahí en la orillita En la orilla, pero ¿cómo que cáchame? O sea, quieres que te agarre para que no te ahogues ¿Ahí? Sí, 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 aquí Aquí te quedas Eh, Pumni, ¿segura? Sí ¿Y qué tal que te resbales y haya un accidente Y te golpees con mi cabeza y nos rompamos el cráneo? No, no creo Tal vez Pueda que suceda Y termines en el hospital Ok Pero antes de nada quiero que te hagas sacar un segundo Quiero hacerte una pequeña prueba A ver si eres capaz de tirarte un clavado y sobrevivir en el intento Primero sobrevivir en lo hondo Eso, Pumni, vamos Tú puedes Enséñame que puedes sobrevivir Ya, floto Floto Eso Sí puedo Bien, estás flotando Te estoy enseñando muy bien Lo conseguí Lo conseguiste, Pumni Te enseñé muy bien, chicos Pumni aprendió a nadar Dejen un like Y, bueno, por lo menos aprendió a flotar Soy muy buen entrenador ¿Merezco un like, Pumni, o no? Sí Mereces el like Pero ya, cáchame Ok, te voy a cachar Ahí va Porque me tengo que aventar de una De un lugar súper más alto que este Y, y con el agua mucho más profunda Con tiburones Pirañas Mantarrayas Y pollos voladores Hasta pollos voladores Oye, ese show va a ser tremendo Te prometo que voy a ir a tu show Pero demuéstralo a todo el mundo Que no te va a dar miedo Que vas a tirar el mejor clavado Que vas a tirar el mejor clavado Y que todo el mundo va a poner un emoji de agua Y que va a decir Pumni, tú puedes en los comentarios Para que les demuestres este tremendo clavado Pumni 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 Eso Pumni 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 No Fue la tuya ¿Qué? ¿Cómo que fue mi culpa? Si fue la tuya Yo no estaba aquí parados En el Que mentirosa eres Yo solo te estaba agarrando Y te tiraste de cabeza Mira hasta ahí Hasta ahí Te voy a demostrar que eres una mentirosa A ver Mira No le digas a Jax Y Pero Yo le cuento todo a Jax No No le vas a contar nada a Jax Porque eres muy buena amiga Y yo voy a ir a tu show Y te enseño a nadar Y a flotar Mira Porque me enseñaste a nadar Por primera vez No le voy a contar nada a Jax Ay Perfecto Muchas gracias ¿Y ahora qué vas a hacer? Mira Y ahora sí Ahora sé nadar Y Y Sé nadar Y Le vas a contar a Jax Es verdad Yo no sé guardar secreto Jax No Tengo que contarte algo Espera No le cuentes a Jax Por favor Te voy a dar lo que quieras Pídele lo que quieras Ya no fui Ya no fui Fue un accidente Te prometo que No es como que haya pasado dos veces No No pasó dos veces Fue un accidente Las dos veces chicos Creo que hasta acá el video de hoy Pondy me va a meter en problemas Si quiere más videos como este Todo el mundo Recuerde dejar un like Y suscríbase También le mando un saludito A cinco personas Que comentaron en el video anterior Y si tú quieres ser saludado También ahí comenta También suscríbete al canal De mis amigos Que está acá abajo en la descripción Mis amigos tienen un buen canal Así que suscríbanse todos Yo Me voy para mi casa A encerrar Porque luego Jax me va a matar Con esas orejas de conejo Tengo miedo A mi casita voy A mi casita nadie me saca ¡Suscríbete al canal!